A todos los que están apoyando, a todos los que se han subido al coche en este momento de Perú Libre y que están pretendiendo ser gobierno, que ellos también recomienden al presidente Pedro Castillo para que haga ese deslinde abierto, porque esto es asqueroso. Claro, porque no es solamente, lo cual ya está mal, el que tú decidas a quién pones en qué lugar, no en función de que ha pasado por un concurso y tiene todas las calificaciones para ejercer el cargo, sino porque está contigo esto incondicional. Es lo primero que está mal. Lo segundo, que le sacan plata con los diezmos, eso que tú tienes que apoquinar al partido si es que estás trabajando en la región que gobierna el partido. Pero en tercer lugar, que requieren gente de confianza para todas las trapacerías y las droneras que se han montado ahí, o sea, para que protejan ese manejo corrupto de los dineros públicos. Y ese es el concepto de organización criminal, Nicolás. Entonces, lamentablemente, los dinámicos del centro va a tener que pasar a ser los dinámicos de Perú Libre, con todo el respeto que tiene el presidente electo, Pedro Castillo. Él ya ganó las elecciones y estamos a la espera de la proclamación como presidente. Pero él tiene en este momento la maravillosa oportunidad, una vez más se le presenta la virgencita para que él deslinde abiertamente contra la corrupción. Porque atrás está viniéndose toda una fuerza con la intención de tumbarse su gobierno. ¿Por qué Pedro Castillo va a tener que cargar semejante mochila y le va a dar suficientes razones para que lo pueda, inclusive, involucrar? Porque si se comprueba, según la fiscalía, que se ha utilizado el dinero a través del gobierno regional para financiar la campaña de Perú Libre, fácilmente ese Congreso opositor, ese Congreso que puede convertirse en golpista, como es el actual Congreso, puede pretender tumbarse al gobierno de Pedro Castillo. La solución es simple y sencilla. Él tiene que deslindar, porque al final él fue un invitado para participar en este proceso electoral. Y hay que tener mucho cuidado a todos los que están apoyando, a todos los que se han subido al coche en este momento de Perú Libre y que están pretendiendo ser gobierno. Que ellos también recomienden al presidente Pedro Castillo para que haga ese deslinde abierto, porque esto es asqueroso. Ver la manera corrupta como han estado utilizando el gobierno regional para beneficio propio.